... ... ... ... ... ... ... ... No, no, este es malo, una vez para que caiga en una foto, una vez, una vez, ya este era maldito. Si venga un hombre subvenido, vale por dos, no había estado maldito. Un castillo más tanto es el truco de vida. No, no es que le estime. Imaginate que esta vaca maldita me lleva. Ya el diablo va y le pega una matada a uno, lo golpea todo. Por eso hay que tener un poco de prescripción. Miedo no es, no, que es prescripción. Vamos a quitarle el lápiz. Ojo, no lo deje pasar ahí. Acabamos de cogerle espada. No. No. ¿Qué tal? ¿Para acá? Metenme un puerto para acá, o sea que fuera de aquí. ¡Sí, pues! ¡Ahí! ¡Ablante ahí! ¡Tengo un papá! ¡Eh! 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 ¡Vamos después! ¡Vamos después! ¡Ahí! 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 Arreglo un poquito para allá Alero Para allá, para allá Para allá, porque allá se lo van a arreglar No, no, no Ojo, no lo dejes pasar ahí No Vamos a ver Vamos a ver Arreglo un poquito para allá Alero Para allá, para allá Para allá, porque allá se lo van a arreglar Vamos a ver Arreglo un poquito para allá Arreglo un poquito para allá Arreglo un poquito para allá